Tenemos por aquí la cámara del celular Aquí lo único malo que no me pueden leeros es mirar Es increíble una cámara móvil, le vamos a quedar a todo el mundo A ver, te puedo enseñar todo Le vamos también a... bueno Tiendenos por aquí, eh No me va el micro ¿No está el micro? ¿Cómo estamos, Rey? ¿Qué tal? Ahí lo tienes No, en principio ya está bien Voy a pasar al móvil, ¿cómo estamos? Rey, ¿qué tal? Chat, hola guapos Anímalme a laxo, eh Pero no mucho que me gana No, es como se va a ganar 100% No se va a retiro Por la vuelta, tenemos focos también Mira, este es el juego con el que me está ahí en la foto Voy... Vamos aquí al rebaño un poquito Estamos por aquí Ah, tú también estás Yo también estoy en directo Un saludo, mi gente Hola, hola Hola a todos ¿Qué vas? Darte un volteo por ahí Sí, dale a la vuelta a ver qué tal Vale, vale ¿Me estás ahí, chat? Tenemos el foco Ahí, mira Ya estoy en el juego con el que me está ahí en la foto Sí, se va a traer Vamos a jugar con el que me está ahí en la foto ¿Qué tal? ¿Ya estás en vivo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos Hola a todos Hola a todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos a perder! ¡Vamos! ¡Voy para allá! Me he llorado a mi pene, anda Que hay más de uno que de hacer aquí un poco el pito ¡Muy buenas! ¿Qué tal? La primera vez que sale en mi canal es el software, tío Bueno, en realidad es que no podía hacerlo antes, así que imagínate Eso es verdad Es el único chaval que me da miedo como competidor Porque como podéis ver, está Pumper Y tiene 18 años, porque tú y la energía siempre es importante ¡Eso es lo importante! ¡Nos vemos! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Esto es increíble, todos los set-ups que hay Están brutales Están brutales Todo lo que hay Vamos a hacer una vuelta, vamos a hacer una vuelta